Nos mandó a hacer el predicar de Evangelio. Ya Jesús nos liberó, ahora somos nosotros, lo que debemos renunciar a nuestro propio yo, ir a la cruz, negarse a nuestro mismo, para que Él, a través del Santo Espíritu de Dios, puede hacer la obra a través de nosotros. Eso es. No nosotros, no Roger, no usted, Él a través de nosotros. Falta mucha gente, mucha gente porque no sabe de Jesucristo, mucha gente de ser liberada, sanada. Falta mucha gente. Bienvenidos a este subcanal de Cristo Libera. Como ustedes saben, mi nombre es Robis Muñoz. Bueno, hay unos no sobran, porque este video lo estoy colocando, lo estoy haciendo en directo y luego también lo vamos a colocar en YouTube y queda grabado en otras páginas de Internet. Así que, muchos no me conocen. Mi nombre es Robis Muñoz, aquí estamos transmitiendo acá de Seattle, Washington, por ahora, de la ciudad de Seattle, Washington. mañana, en el futuro, no sabemos dónde nos va a poner el Señor. Gracias por estar conectado acá con nosotros. La verdad que usted va a ser edificado, liberado, para que usted después de eso, créame que después de eso, usted también haga lo mismo. Ese es el objetivo. Da fruto, da fruto. Así como el Señor nos comisionó y nos ha podido traer un fruto, usted y yo también nos hemos comisionado a dar frutos. De hecho, a través del territorio, muchas personas están haciendo ya liberación. Han sido libres y otras están haciendo ya liberación para honra y gloria de Jesucristo. La hermana Elsa en Francia, el pastor Omar en Venezuela, Yolanda, son muchos, son muchos aquí en Colombia, aquí en Venezuela, aquí en Estados Unidos, el pastor Claudio, hay muchos, ya muchos son muchos. O sea, no voy a mencionar muchos nombres, porque yo sé que después me meten un problema aquí. Bueno, no me dice nada de mi nombre, es que son muchos. Dios, incluso anoche, anoche una hermana, otra hermana que vive en Chihuahua, que Dios, cuando estuvo allá, Dios levantó a la hermana Teresa y a su esposo en liberación. Luego se mudaron de ahí para otro estado, para otra parte, en México, pero ahí dejaron una persona que también fue edificada y enseñada por ellos. Bueno, a través del Espíritu Santo de Dios, por a través de los libros, anoche me dijo, y me dijo que ya empezó la liberación, que la gente se manifiesta enseguida, y o sea, tremendamente lo que está haciendo ahora en Chihuahua, en México, a través de los libros. Así que también a todos ustedes les recomiendo siempre, siempre, por favor, la guía va a ser los libros. Necesitamos que esto se multiplique. Que esto se multiplique. Que se multiplique. Tenemos los libros. Es más, esta conferencia que va aquí, yo me guío mucho por los libros. Lógicamente, los libros están guiados por la palabra de Dios, y también por las experiencias que hemos adquirido en este ministerio, para una gloria de Jesucristo. Yo que es en el formato acá del programa, empezamos una pequeña miniconferencia sobre liberación, luego hacemos lo que era oraciones, llamando la palabra de Dios, y Dios va a ser liberado, se va a manifestar a través de esta palabra, y usted va a ser liberado, en el nombre de Jesucristo, liberado, sanado. Otra sesión final era ya preguntas y respuestas. Ustedes hacen preguntas a mí acerca del tema, del tema que se habló hoy o anteriormente. Sí, incluso usted, incluso desde ya usted puede escribirme, empecé a escribirme ahí, ahí está abajo, abajo hay una expresión, ahí es la parte donde dice, usted puede escribirme ahí, a mí está mi correo electrónico, me escriben ahí, aquí me llega la información enseguida, por lo que quieren que usted llore hoy. Bésicamente oro por eso, y luego usted mora por muchas cosas generales. Lo que va a hacer es liberación masiva, pero también voy a tocar puntos, a darle, digamos, el premio a aquellas personas que están conectadas en vivo, ahora en vivo, para que me digan por qué quieren que ore, por su matrimonio, o por un demonio que está afectando la ley, el miedo, lo que sea, para enfocarme también en eso, y usted va a ser libre, con el poder de Jesucristo. Así que este es el formato. Ahí le puse, ahí le puse, cuando empecé, ahí le puse a ustedes ahí, unos pasos, que, que ayudan, a que esto sea más efectivo en la vida de usted. Estos pasos que hay un arroz, un arroz, uno o dos días, antes, eso es, o sea, lo prepara para este momento. Ven en un cuarto tranquilo, un cuarto, un lugar tranquilo, que no haya mucha bulla, que no haya niñito jugando, corriendo ahí, tranquilo, tranquilo. Recuerda que lo que vamos a hacer es que hay algo espiritual, necesitamos que esto sea efectivo para la honra y gloria de Jesucristo. Permanezca en silencio, no hablan, no hay tiempo para hablar, hablen después. y mantenga, supuestamente tenés una oración tranquilamente, mentalmente, para que pueda escuchar, creo que te he enfocado esto. Siguir los pasos, como ya les he indicado, los pasos que estamos en el programa, y por supuesto, pedirle al, Sí, hermano, sí, después de envío, el correto de envío, el sky de la hermana de Chihuahua, sí, perfecto, sí, hermano Carlos, perfecto, hermano Carlos, porque es una persona que recién lo conocí, aunque ya me conocí hace cuatro años, me conocía, él no sabía, él ha seguido mis videos, que empecé en ministerio, ha seguido, viéndome, y el hombre de Dios lo usa grandemente, ya empezó a usarlo grandemente en liberación, el hombre es un evangelista tremendo en la radio, incluso en mi página de internet, ahí le di, él le coloca al hombre en una parte de su programa radial, el hombre ya lo empezó a usarlo grandemente, es un joven, es un joven, hermano, es un joven, pero Dios lo usa grandemente ya en liberación, ya empezó el hombre ya, y hemos estado en comunicación, si el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que lo tenga usted, que lo tenga concentrado, y lo guíe a lo que estamos haciendo aquí, porque es la clave, recuerde que es la clave, y también ore por nosotros, ore por mí siempre, por la familia, por todas las cosas, porque sabemos que el enemigo, pues no le gusta esto, pero, tenemos que hacerlo, precisamente hoy tuve un pequeño, un pequeño accidente, pero, bueno, como era, así que mantengan siempre, por favor, oración, para honor y gloria a Jesucristo, usted va a perdonar, hay cosas aquí, que yo no voy a dar muchas citas bíblicas, porque esto no es un estudio bíblico, recuerde, esto no es un estudio bíblico, esto no es una, digamos una predica, con toda ley, esto es un conferencia, mini conferencias, seminario, para aportar más, al pueblo de Dios, lo que es en liberación, me enfoco únicamente, en lo que es en liberación, ya no la parte de evangelizar, santidad, ya es, incluso, en el programa, en el medio programa, en los programas 4, en el siguiente, vamos a hablar, incluso ya he hablado, sobre la santidad, porque la clave de santidad, la comunicó el Señor, en santidad, entonces, hoy te vamos a tocar un tema, que es, en el cual, en el cual, muchos, no lo estamos, no estamos, confrontando, y, 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 por consiguiente, en nuestra vida, siendo un cristiano, totalmente desastre, por el lado, bien, hay unas puertas, generales, digo, generales, no específicas, en donde entran, los espíritus, por donde entran, los espíritus demoníacos, hay unas puertas, generales, cuando digo generales, después, después, después vamos a desglosarlo, uno por uno, ya específicamente, todas las puertas esas, pero, hay unas, unas puertas, donde la mayoría, entran, los espíritus malignos, sé que hay personas, hay personas aquí conectadas, que, que quieren liberación, otros que ya saben liberación, porque quieren ahondar, quieren aprender más, y lógicamente, está bien eso, porque hay que aprender, cuando, cuando aprendemos, estamos, cuando nos estamos actualizando, actualizando, estamos aprendiendo, estamos avanzando, el día que uno deja de aprender, es cuando está muerto uno, hay que siempre aprender, yo hago, siempre lo hago, siempre lo hago, saludos a todos ustedes, en el nombre de Jesucristo, que hermano, lo estamos en Cristo Jesús, como empecé el video, inicialmente, hay que ser agradecido, con la obra que hizo Jesús, un alcool y calvario, y hay que ser productivo, como el video, entonces, hay una puerta en general, cuando usted va a ser liberación, o usted va a ser liberado, hay que enfocarse, bueno, después la santidad, renuncia al perdón, todas las cosas, tú sabes que son, son cosas, que son imprescindibles, hay una puerta, que no marca, que es la puerta, de las maldiciones, generacionales, pero es la puerta, puerta, o sea, puertas generales, puerta de las maldiciones, generacionales, maldiciones, generacionales, enfóquese siempre, cuando va a comenzar liberación, o usted va a hacer, esa autoliberación, primeramente, en esa puerta, ¿por qué? porque es la puerta, antigua, son las puertas, más viejas, de entrada demoníaca, en usted, y en mí, o en la familia, si no se lidia, si no se maneja, esa parte, de esos demonios, que entraron, porque recuerden, cada puerta, cada pecado, cada problema que hay, detrás de eso, siempre hay demonios, cooperando, y entra un demonio, también por eso, hay entrada demonios, por eso, entonces, si usted no maneja, lidia, con los demonios, de los más viejos, que están en su familia, en usted, va a ser más difícil, sacar, los demonios, que están, en usted, recientemente, se repito, si usted no lidia, si usted no maneja, si usted no confronta, si usted no saca, si usted no los demonios, que están en usted, los más viejos, o sea, los que entraron, ante usted nacer, o incluso, en el, si, ante nacer, los que vienen, los padres, los antepasados, va a ser más difícil, sacar los demonios, recientes, por su propio pecado, por su propia, por lo que sea, va a ser más difícil, ¿por qué? porque esos demonios, son los que, digamos, han estado más viejos, y ellos, como ustedes, como ustedes saben, ellos se multiplican, se multiplican, y se regalan demonios, en una persona, entonces, esos demonios, van, digamos, se convierten, como en los jefes, de los demonios, que van trayendo, que van a entrar, en toda su vida, en toda su vida, le hago la colaboración, a todos ustedes, aquellos nuevos, que ven este video, ¿eh? porque, ustedes saben, lo que han visto, todos estos videos, desde que empezaron, una enseñanza, les expliqué a ustedes, la obra completa, que hizo Jesús, en la cruz del Calvario, la obra completa, que hizo Jesús, en la cruz del Calvario, él, las maldiciones, las quitó, él hizo maldición, para que toda la maldición, nuestra, usted y mía, de la humanidad, caerán sobre él, y la consecuencia, la maldición, la enfermedad, caerá sobre él, él las quitó, pero, los demonios, no se van, se quedan los demonios ahí, ilegalmente, se quedan, ilegalmente, se quedan, entonces, hay que echarlos, así con el pecado, con las cosas, hay que echarlos, ¿ok? entonces, le hago la primera aclaración, esa, para que nos digan, ah, Ruy, está haciendo algo, que no es correcto, que ya eso es, ya Jesús lo hizo, que tal, no, es parte de ustedes, de conocimiento, de que ellos hablan, esa parte, incluso en los libros, lo hablo perfectamente, todo eso ya, hablo toda la obra completa, porque Jesús, hizo una obra, total, completica, en la cruz del Calvario, total, pecados quitados, maldiciones quitadas, dolores, enfermedades quitadas, todo, todo Jesús, todo Jesús, hizo una cruz del Calvario, ponte por mí, ¿ok? bien, entonces, los espíritus malignos, no se van, entonces hay que sacarlo, entonces, las maldiciones generacionales, hermanos, es clave, por eso, ya los niños, o usted, toda su vida, tiene enfermedades, usted, enfermedades raras, o problemas raros, usted, que, si usted se pone a analizar, son exactamente, o parecidos, a los que, a los que, tuvieron, o tienen sus pares, o abuelos, tatarabuelos, o por ahí, la gente de atrás, el pasado, el mismo, usted anda enojado, puede enojado, siempre violento, enfermo, incluso, hay mucha gente, que están, en las cárceles, en las cárceles, que han matado gente, asesinos, han matado gente, que han matado gente, por culpa, de las maldiciones, generacionales, gente asesina, gente inmune, que han matado gente, que han matado mucha gente, o atracadores, o cosas así, que están en la casa hoy en día, o están en el hospital hoy en día, por la, por lo que viene, abastrando, desde atrás, desde que viene atrás, e incluido, cristianos, e incluido, cristianos, están, o una enfermedad, sencilla, diabetes, diabetes, que es muy conocida, muy común hoy en día, bien, usted no, usted tuviera, con esa diabetes, con ese problema, eso viene de los antepasados, la mayoría, si usted sabe, identifica, que esa, que eso, que hay una maldición en su familia, en usted, en su sitio, todo, que se repitió, que usted incluso, tiene usted hijos, que sufre de igual enfermedad, que tiene usted, o es de violento, así como es usted, que es fornicario, así como usted, que es adultero, como usted, que es, que no le gusta obedecer, que es desobediente, que es arrogante, que es orgulloso, y usted, tiene igual característica, o la madre de él, tiene igual característica, o su padre, tiene igual característica, igual, es igual que usted, ahí hay, eso se llama, maldiciones, generacionales, que hay que trabajar en ello, hay que trabajar en ello, hay que identificar eso, hay que sacar los demonios, que están ahí, usted y yo, podemos tener una, gracias a ella, ya no, pero hay mucha gente, que han sido destruida, hogar destruido, tan altamente destruido, siendo gente buena, gente que quiere hacer cosas bien, hasta estudian, creen, no, si yo estoy en un mal a nadie, yo quiero a otro mundo ayudar, porque estoy en pobreza, porque estoy en este problema, porque estoy en arruinado, porque tengo estas cosas, porque estoy desesperado, todo enredado, analizar, por eso hermano, hoy, hoy en día, a través de este programa, palabra de Jesucristo, en Dios, Dios está haciendo una obra completa, una obra grande, abriendo los ojos, al pueblo de Dios, y también a la humanidad, abriendo los ojos, al pueblo de Dios, porque esto un poco se predica, hoy en día, por eso Dios ha puesto en mi corazón, porque de él viene todo, él pone el querer, como el hacer, él lo hace, de dar información a cada uno de ustedes, y compártanla, porque hay mucha gente, que lo vea muy atada, muy problemática, por las maldiciones generacionales, que ya Jesús, la quitó en la cruz del caballo, y legalmente, a esos demonios ahí, haciendo la persona, pagando algo, que la persona ya no debe pagar, pero lo están haciendo, porque no lo han sacado, es más, no lo han dado, el mérito de eso, ni saben, aunque la palabra lo dice, claramente, están trabajando, hay que destruir, hay que quitar, hay que sacar a su demonio, en el nombre de Jesucristo, maldiciones generacionales, así que ustedes, enfóquense, primeramente, una de las puertas, cuando hay liberación, incluso le pregunto al demonio, estás ahí por, de cómo estás ahí, está todavía esta persona, en su familia, de cuándo estás ahí, o yo de una, lo he hecho enseguida, o que el nombre de Jesús, todo el demonio relacionado, con maldiciones, relacionadas, y le explico, pan, 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 se va en todo, en el nombre de Jesús aquí, y de la familia, o algo, como ustedes ven los videos, por eso, deben ver videos, 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 y la palabra de Dios, porque ya, ya, prácticamente, la persona ha nacido, usted y yo, hemos nacido, marcados, yo era un fornicado, me gustaban muchas mujeres, lógicamente, a todos nos gustan las mujeres, pero de fornicación, yo gracias a mi casado, estoy fiel a mi esposa, gracias a mi Dios, Dios me bendigo en esa área, en todas las áreas, pero yo lo cantibante, la mujeriego, mujeriego, mujer por otro lado, mi padre fue así, yo tengo muchos hermanos de padre, aún no conozco, otras personas ya son amigos míos, son amigos de nosotros, son muchos más amigos, son amigos de ellos, todos, combatimos, pero hay una maldición ahí, que había que romper, estaba rota, Jesús, al que convertimos en Jesucristo, a pertenecer solamente a mis hijos, Jesús Nazaret, se rompió, por ahí estuve, que saca su demonio, de mí, en el nombre de Jesús, de los sacer, él nos aporta de mí, con su palabra, y es lo que usted debe hacer también, usted debe hacer, debe limpiar su casa, debe limpiar su casa, miren en este video, porque, como ustedes saben, los demonios hablan, incluso, no es que Dios lo pida a los demonios que hablen, a veces los demonios hablan, y un, como hace yo, a Jesús, a Jesús, a Jesús me presentó, a Jesús a veces le preguntaban, ¿qué crees tú conmigo? ¿qué crees con nosotros? y no David, Dios Altísimo, ellos hablan, entonces, escuchen este video, de esta persona, donde el demonio está hablando, diciendo, sobre las maldiciones generacionales, aunque las palabras no lo dice claramente, el caso de, el caso de, de, David, acuerda que David pecó, y él, él de su lado, sacó una maldición prácticamente, esa maldición le cayó a él totalmente, Dios la cruz, sobre su familia, y la vida de David, todos sus hijos, los mayores de sus hijos, fueron realmente, desastrosas, se aportaron con la hermana, o sea, es un tremendo problema, la hermana con la hermana, mataron, o sea, tantas cosas que pasaron, hay una maldición, hay una maldición ahí, entonces, y también Salomón, después de un Salomón, Salomón, un hombre de Dios, íntegro al Señor, luego, se desvió, como el terror se desvió, con muchas mujeres, y luego, que hay una maldición, y no Dios dijo, que la tribu se iba a dividir, que le ha quedado pernasol a la tribu, y así fue, hubo, cuando Salomón muere, sale una, cuando Salomón muere, queda el hijo, con todo, rico, millonario, con todo el poder, todo en paz, con todo ahí, con todo, pero hay una maldición, ya hay, por los pecados de Salomón, también, y ustedes saben la historia, pueden ver la historia, que pasó con, con el roboán, el hijo, el hijo de Salomón, que vino, después, con, tomó malas decisiones, pero todo estaba cuadrado, por la maldición de Dios, lo que está ahí dice, él dice claramente, que la maldición de Dios, entonces, eso, esa persona en ese momento, no sabía la maldición, aunque David, sabía la maldición, David contaba algo, si sabía la maldición, que le quedara caído, por eso, él se aguantaba a los hijos, él sabía, él sabía, lo que debía pasar, por lo que el pecado metió, a los hijos, todo ahí, entonces, pero los hijos no sabían, muchos hijos no sabían, igual usted y yo, no sabemos muchas cosas, que había maldición en lo pasado, que mi papá, mi mamá, mi abuelo, o lo que sea, mi abuela, hicieron tantas cosas en el pasado, en su ignorancia, no conociendo el señor, como hoy en día, como estaba usted y yo antes, cometieron cosas, y nosotros, tuvimos, acarreamos todo eso, traemos todo eso del pasado, por eso es importante, conocer, enfocarse, en una de las puertas generales, una, porque son varias, esto como, esto son series, que estamos haciendo acá, todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana, esto va a continuar, porque esto va a continuar, cada vez va a continuar, va a continuar, para no tener temas importantes, entonces, vean, vean en esta hora, vean en esta, para que vean usted, la magnitud, del problema, que hay, cuando, hay pensiones generales, en nuestra vida, esto es un dato real, real, esta legislación se hizo, esta legislación se hizo, estando yo, en una campaña, en Colombia, me tocó atender, por internet, por Skype, hay una persona, que está muy mal enferma, muy, muy, en Canadá, estaba en Canadá, y, y, me tocó atenderla, fue tremenda, esa legislación, tremenda legislación, escuchen ustedes, lo que era, maldición, los demonios, hablando, porque cuando hay demonios así, Dios, creo que Dios permite, porque Dios, estamos en los últimos tiempos, y Dios quiere que las personas, sean libres, como la verdad, si que yo fui invitado, no podía, por su generación, porque para ser el, de palabra, como más.